La iniciativa que hoy presento implica un tema que relaciona la salud y la educación. Como se ha referido en diferentes ocasiones por otras compañeras ante esta tribuna, el cáncer de mama es una enfermedad cuyos resultados fatales son aterradores. A pesar de que se ha insistido en que la intervención de la misma puede de manera contundente revertir porcentajes de letalidad y mortandad. La iniciativa que hoy presento propone reformar los artículos 26, 30, 75, 78 y 115 de la Ley General de Educación, integrando en su redacción la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Está dirigido a todas las personas que cursan la educación básica. La finalidad es instaurar a través de aprendizaje significativo un modelo de educación que contemple la prevención de cáncer de mama, que se incluya en los planes y programas de estudio la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Se establece además que en todo caso la Secretaría de Salud podrá hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría de Educación, a efecto de que ésta haga la inclusión del tema de manera correcta, entendible, respetuosa y práctica. De igual manera, se propone que las autoridades educativas desarrollen actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación a la enseñanza de la autoexploración de los senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Para llevarlo a cabo, se establece en un artículo transitorio un plazo de 180 días naturales a fin de que se hagan las adecuaciones reglamentarias, presupuestales y a las que hubiera lugar, atendiendo a los planes y programas de estudio para la implementación de las acciones que deriven de la presente reforma y cumpliendo con lo predispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta iniciativa es una aportación viable y factible que trata de contribuir a la prevención de esta terrible enfermedad. Basta recordar que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. Lo peor del caso es que según datos de NINEGI, en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios por tumores malignos en la población de 20 años o más son por cáncer de mama. Por lo anterior, solicito el apoyo de las comisiones de educación y de salud para su debida aprobación y en su momento de todas y todos ustedes para aprobar esta iniciativa. Necesitamos concientizar a toda la población sobre la prevención del cáncer de mama. Recordemos, no solo octubre, todo el año es rosa. Muchas gracias.